Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth, y a continuación veremos cómo este, ahora sí que este invitado, deja muy mal tanto a Ciro Gómez Leiva, como a su gran escudero, como es Manuel Feregrino, en los cuales hemos visto que cuando se encargan de invitar a alguien que corresponde a la Cuarta Transformación, o cree en este movimiento realmente del cambio verdadero, pues simplemente se atacan o dedican todo el programa a atacarlo de todas formas posibles. En este caso no se esperaban estar de frente contra una persona tan preparada como veremos a continuación, donde veremos cómo hasta Seth les dio, no solamente cayó a Ciro, sino al mismo Feregrino, que inclusive es como diciéndole, vengan los dos juntos, que simplemente de los dos no haces uno bueno. Es curioso que veamos a Ciro y a Manuel Feregrino atacando como siempre, pero lo más curioso es que traten de poner en temas, o sobre todo, tratar de increpar a un invitado que está, ahora sí que se presenta, a humillarnos como lo vamos a ver a continuación. Lo más seguro, amigos y amigas, es que no lo vuelvan a invitar porque a este verdadero le sobraron los tamaños, obviamente lo que les falta al mismo Ciro y a Feregrino, y simplemente se los arroja en su propia cara. Vamos a escuchar, presten muchísima atención porque obviamente esto no lo vas a volver a ver. Para mí fue muy importante escuchar a algunos titulares de las magistraturas salir a apoyar y a gritar. Uno de ellos fue a la manifestación. Uno de ellos a la manifestación y decir, pues son afectación a nuestros derechos, ministro. ¿Los apoya, no los apoya? ¿Cómo los ve? Yo creo que, a ver, diría dos cosas. Lo primero, tengo que ser muy cuidadoso, porque la ministra, presidente, está justamente en este momento en la negociación sobre qué se va a hacer con esos fondos en relación con lo de Acapulco. Entonces, no quisiera que cualquier opinión que yo expresara en este momento pudiera lesionar, afectar ese proceso en el que está la ministra, presidente, ese diálogo. En segundo lugar, que respeto mucho cualquier manifestación, cualquier expresión de las trabajadoras y los trabajadores, no solo del Poder Judicial, sino de cualquier institución. Están en su derecho de protestar cuando algo les parezca que puede atentar a sus derechos. Si esta cuestión de los fideicomisos les afecta o no, es una cuestión sobre la que efectivamente yo tengo una opinión. Pero no la quiero expresar en este momento, porque reitero, quiero respetar el espacio de la ministra, presidenta. La situación no está como para echarle más leña al fuego. Y yo deseo que este diálogo sea fructífero y se encuentre la mejor solución para el Poder Judicial y para el país. Ellos dicen que o creen que van a perder recursos, que van a perder beneficios. De hecho, beneficios, claro. No, de hecho, la verdad, el presupuesto de este año del Poder Judicial es superior del año pasado. No hubo ese recorte del que se hablaba. Se quitaron 6 mil millones de lo que se pidió, pero todavía quedan como 3 mil, 4 mil millones extras del año pasado. Creo que queda claro que no hubo ningún recorte drástico al Poder Judicial y que el Poder Judicial seguirá cumpliendo sus finalidades, sus funciones, desde el punto de vista presupuestario. Lo que queda el debate de los fideicomisos, pero que corre por cuenta separada. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial y todos quienes integramos el Poder Judicial podemos estar tranquilos, que habrá recursos suficientes para que el Poder Judicial siga cumpliendo sus finalidades. ¿Qué acordaste con Claudia Sheinbaum? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a una oficina? ¿Vas a estar cerca de ella? ¿Vas a estar haciendo proyectos? ¿Qué es esto de que te sumas al proyecto de la transformación? En su momento, Claudia Sheinbaum, como coordinadora y después como candidata, hará público su equipo de trabajo, en su caso, en donde estaré yo apoyándola. No me corresponde a mí en este momento. Les ruego su comprensión por respeto a ella, que es a quien le corresponde. Bueno, dices que la admiras. La admiro, le tengo aprecio, le tengo cariño, le tengo respeto. Es una mujer realmente excepcional, brillante, estudiosa, trabajadora, comprometida, sensible. Sí, yo tengo una gran admiración por Claudia Sheinbaum, y desde siempre no es de ahora. Xochitl Galvez fue muy dura ayer. Dijo que, dijo sobre ti, un ministro que actúa bajo consigna del presidente, no merece ser parte de la Suprema Corte, y agregó, la historia juzgará a Arturo Saldívar por claudicar ante el poder. Xochitl Galvez, la principal adversa. Pues es normal, debe estar muy preocupada y muy enojada. Yo le entiendo, así hay que tomarlo. ¿Por qué preocupada y por qué novedad? Pues preocupada, primero, por cómo ven las encuestas. Después, porque se está dando cuenta que Claudia está formando un equipo mucho más sólido que el que tiene ella, y pues porque creo que va a perder. Entonces, yo le entiendo, la verdad, no vale la pena una persona que lo único que hace es sacar dichos ocurrentes, pues decirle nada, está bien, tiene todo su derecho, será la candidata opositora, entiendo que no le guste que yo esté, y entiendo que se preocupe que yo esté con Claudia. Entonces, no me merece mayor comentario, la verdad. Y decía así hace un rato, el tipo de país, ministro, porque vamos a ese proyecto, donde se insiste en que somos un mejor México, pero es un mejor México donde algunos méxicos tienen otras opiniones, quizá en Sinaloa, quizá en Michoacán, quizá en Guerrero, olvidados. Hay muchos guardias nacionales, dicen, pero finalmente domina la delincuencia organizada. Usted lo sabe bien, hay ministros, hay jueces que tienen que ser cuidados por la inseguridad. No es mejor que el del 2018. En circunstancias incluso de acceso a las oportunidades famosas, tampoco es mejor este país, por decir algunas. Además, el transporte público no es mejor, porque ahora ya vamos al proyecto de un país, ¿no? No es mejor que el del 2018. No es mejor el del 2018, Arturo, no es mejor educación pública. Y sobre todo en términos de vida cotidiana, por los recorridos que han hecho nuestros reporteros, por lo que hemos presentado, hay zonas del país donde la autoridad ha claudicado, abandonado a los ciudadanos, los ha dejado a merced de los grupos criminales. Ya estamos terminando la entrevista, entonces a lo mejor no habría tiempo para extenderme mucho. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Primero, me parece que es un país donde hemos avanzado mucho en el sentido de que por primera vez los más pobres son tomados en consideración. Por primera vez la gente más humilde de este país se siente representada por un gobierno que los voltea a ver y que lo consideran parte de él. Los datos en reducción de pobreza ahí están. Por supuesto, hay temas que son muy delicados. El más delicado es el tema de la seguridad. Un problema que no nació ahora. Empieza desde la que, desde mi punto de vista, es absurda guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y que se ha venido deteriorando cada sexenio precisamente por la fuerza que tienen estos grupos criminales. Me parece que uno de los aspectos en donde el siguiente gobierno tendrá que poner un énfasis y hacer análisis para tratar de que las instituciones que se han formado en esta administración, como es la Guardia Nacional, puedan ser más efectivas. Porque, claro, podemos ver cifras y podrá haber quien diga, no, la verdad es que se ha avanzado en el combate a la delincuencia y podremos escuchar las cifras que ustedes dan todos los días de cuántos muertos hubo en el país. Que son las cifras oficiales. Que son las cifras oficiales. Y no se puede desconocer el problema. Yo creo que ahí habrá que avanzar hacia tratar de generar una estrategia de seguridad muy complicada porque el poder que han tenido estos cárteles o que tienen sí es muy fuerte y en ocasiones es muy difícil, muy complicado combatirlos, sobre todo, pues también con el poder incluso de armamento y de base social que tienen muchos de ellos. Me parece que uno de los temas más importantes en la agenda de Claudia Sheinbaum en su proyecto Nación va a ser un proyecto de seguridad que espero pueda ser eficaz una vez que ya sea presidenta. Ojalá. Qué curioso, qué curioso es como siempre, si les apongo a increparlo, Manuel Felegrino, con respecto a la invitación, era a ver el por qué se bajó, como ahora sí que el ministro, el aún ministro Arturo Saldívar y simplemente uniéndose para un bien mayor en el cual va a tratar de contribuir a que siga mejorando México de la mano de la Cuarta Transformación. Yo no he visto, no he visto que inviten a nadie, que se hayan estado, que recordemos que mucho bandido y corrupto, que se han unido ahora desde la contienda con la botarga a Xochitl y Galvez y no le entrevistan o no le preguntan nada. Le preguntan ahorita a Arturo Saldívar qué tiene que ver con la violencia. Se le olvida a Ciro y a Felegrino que esa violencia viene. Se desató durante los gobiernos neoliberales y la cuspide la tuvo durante la mano de Felipe Calderón. Ese Felipe Calderón que muchas veces resalta, ese Felipe Calderón que sigue respaldando la candidatura de la coordinadora del frente opositor, es el mismo que meterá sus tentáculos porque son de los iguales que acompañan y eligen, y ahora que sí, asesoran a la botarga a Galvez. Entonces, ¿te das cuenta hasta dónde llegan? Simplemente, como bien dice Arturo Saldívar, están desesperados. La Xochitl dice, un ministro que actúa bajo consigna del presidente, no merece ser parte de la Suprema Corte. La historia juzgará a Arturo Saldívar. La historia te juzgará a ti por ladrona corrupta y mentirosa, falsa indígena, falsa empresaria, falsa de todo. Y además, respaldándonos a tus grandes compañeros como es Vicente Fox y Felipisto Calderón. Pues, ¿qué quieres más? La historia se encargará igual de juzgar a Alejandro Moreno, a Marco Cortés y a compañía, y a todos esos corruptos ladrones que, recordemos, que estuvieran igual durante los gobiernos de nada más de Peña Nieto, del mismo Felipe, Vicente Fox, Ernesto Serío, entre otros, donde se creció la violencia. Y hay que decirlo, aunque les duela, aunque les molesten, los datos están allá. La delincuencia, por fin, por fin, la violencia tiene una, ahora sí que está cayendo. No como año con año que iba incrementándose de manera desmedida y que no se había podido controlar. Obviamente, de otra termina, el presidente López Obrador va a bajar un poco más y de la mano de la cuarta transformación de la doctora Claudia Sheinbaum, obviamente, bajará y mejoraron esos índices que, obviamente, heredaron los gobiernos neoliberales, aunque no les guste, no se puede eliminar en cinco años lo que hicieron durante más de 70 años que fortalecieron, por cierto, a esos crímenes de organizado. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política. Compártan la información para que más gente se entere en esta noticia y, de favor, apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere en esta información que, obviamente, en los Sayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más agradecerles por su tiempo, por su poderosísimo espacio, y nos vemos en la próxima.